Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a esta información de Último momento que le damos a conocer a usted vea usted en imágenes las fuertes lluvias que se registran en la zona sur hace pocos minutos pobladores nos hacían llegar estos videos de cómo se encuentra el paso en la salida al municipio de Mapulaca esto es hacia el sector de Virginia en Lempira mucha atención a este informe de Último momento recordemos que nos mantenemos en alerta verde por 72 horas en 10 departamentos desde este viernes la Secretaría en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales ha decretado alerta verde por 72 horas en 10 departamentos y preste usted mucha atención si todavía no sabe cuáles son los departamentos que están en alerta verde Francisco Morazán está en alerta verde Choluteca Valle La Paz Intibucá Ocotepeque Lempira Copán Santa Bárbara y Cortés vea usted sobre la capital ha llovido fuerte en algunos sectores y vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp para que usted nos pueda informar en qué sectores ya se registran inundaciones nos hablan que en el sector de Valle de Ángeles cerca del sitio un vehículo incluso ha sufrido un accidente producto de la poca visibilidad por las lluvias y muchas personas ya nos han comenzado a escribir desde distintos sectores desde la aldea Suyapa el sector de los Jucos que se registran inundaciones ahí le estamos presentando el mapa que usted observa de los departamentos que se van a mantener en alerta verde por 72 horas son 10 departamentos Francisco Morazán repito para que usted tome todas las medidas de prevención Choluteca Valle La Paz Intibucá Ocotepeque Lempira Copán Santa Bárbara y Cortés según la información que ha dado a conocer Copeco las precipitaciones persistirán por un pronóstico de lluvias todo el fin de semana que se podrían fortalecer por la posible formación de una tormenta de una onda tropical en el Pacífico de Guatemala Francia estamos en alerta y preste atención siempre a esta información de último momento en el sector de Valle de Ángeles se da a conocer que ha colapsado una vivienda ha colapsado una vivienda en el sector de Valle de Ángeles vamos a colocar el WhatsApp en pantalla de HCH Televisión Digital para que usted amigo televidente nos envíe imágenes de lo que está ocurriendo justamente en este sector de Valle de Ángeles según información hay fuerte lluvia y esto ha provocado que los muros cedan ya hoy despertamos con una noticia una tragedia en la costa norte dos menores de edad murieron luego de que un muro colapsara esto en Villanueva en el departamento de Cortés algo trágico y ahora se registra también en el sector de Valle de Ángeles una situación similar desconocemos si hay víctimas ya el equipo de HCH se está trasladando hasta este sector para brindar mayores detalles la lluvia no cesa y algo que ha pasado en la capital de la república que está preocupando a todos es que no se hizo labor preventiva no se hizo el dragado del río Choluteca del río Chiquito de la quebrada de la Guasalona de la quebrada del Zapo esto da paso a las inundaciones porque el agua se ve estancada ya quedó reflejado que somos vulnerables y no desde ahorita sino desde hace mucho tiempo pero las acciones que no se hicieron son básicamente las que permiten que nos colapsemos en la capital de la república en el sector de Valle de Ángeles Mariel en el kilómetro número 24 antes de llegar a mano izquierda de la carretera ya estuvimos cuando empezó a llover también la semana el martes y el lunes como los que han construido sobre algunos muros de llantas en sus casas específicamente son los que han perdido las bases porque el terreno ha cedido porque la tierra está mojada y la acumulación de la lluvia aunque sea el llamado chichis hace que se ponga más blando y pueda ceder así que no le podemos decir a usted que se salga de la casa pero si le podemos advertir y dar algunas recomendaciones como estar atento y llamar a las autoridades que aunque sea ver van a llegar ahí estamos observando algunos de los mensajes compañeros que nos están llegando mire desde Ocotepeque no ha dejado de llover fuerte desde Ocotepeque saludos a la gente de Ocotepeque hay que tener mucha precaución sobre todo también a las personas que van conduciendo entendemos que hoy es viernes se hace más tráfico ya lo dijo usted también en el sector del Empira está lloviendo fuerte se ha habido interrupción del paso justamente por la crecida fuerte de los ríos que hay en este sector obviamente que esto preocupa hasta ahora Ocoteco maneja alerta verde pero de continuar las lluvias como están pues esta situación puede cambiar y ojo que el país está demasiado vulnerable no solamente se trata de la capital de la república estamos hablando de todo el territorio nacional sobre todo en estos sectores donde pasó Eta y Ota que todavía seguimos con estas secuelas Mariel es que perdón Bridel nunca movilizaron ni siquiera la gente que vive alrededor de los ríos solo pasaron las tormentas los tuvieron un momento en los albergues pero esta gente volvió a vivir alrededor de los ríos porque no tienen para donde ir por eso le digo no tienen para donde ir aquí cerca en Comayagüela sobre el río Choluteca todavía tenemos un puente colgante que fue desde el huracán Mich no hay planes preventivos no hay reestructuración cuando algo cede cuando una casa se cae si la persona que habita allí no tiene la suficiente capacidad económica se queda viviendo en la calle porque no hacemos labor preventiva y no siempre es responsabilidad de las autoridades sirve de algo Mariel porque acumula agua en las represas pero las construcciones cerca de las quebradas la falta de urbanización la falta de planificación geológica la falta de ubicación y de reubicación de muchas familias que incluso embaulan quebradas y le quitan el paso a la corriente del agua hace que la fuerza retorne recobre su cauce y lo saque mira en el sector de Valle de Ángeles bueno tú mismo fuiste a Valle de Ángeles la carretera está a punto de desaparecer una lluvia fuerte fuerte puede causar una tragedia las casas están prácticamente en la orilla del muro en la orilla del barranco obviamente que eso puede generar problemas y esta arteria que es muy utilizada por los ciudadanos sobre todo los que vienen de este sector hablamos de Cantarranas hablamos de Santa Lucía Valle de Ángeles aldeas aledañas a toda esta zona así es que vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra usted siga enviándonos sus comentarios a través del Whatsapp bueno veo que mucha gente está preocupada por lo que ocurre en Ocotepeque por lo que ocurre en Ocotepeque y en Lempira con esto de las lluvias es otro de los sectores que también está en alerta verde y que obviamente las autoridades deben de poner ojo al Cristo como decimos popularmente Mariel también otro sector donde definitivamente se tiene que hacer algo y hay que hacer un llamado a las autoridades es en Santa Bárbara en la entrada Santa Bárbara no recuerdo como se llama el sector si es por Pito Solo pero ahí hay un agujero tremendo y esto tiene años verdad no es de ahora es un peligro ir al departamento de Santa Bárbara a toda hora porque hay una hay una abertura en la carretera ya le vamos a preguntar exactamente a nuestro compañero que siempre saca reportes de este lugar pero el problema es que están esperando en qué momento en Santa Bárbara van a hacer algo algo por ayudar van a quedar incomunicados si no es que ya lo están porque con la lluvia de hace poco de hace unos días bueno aquí me envió un televidente un video de Pito Solo donde dice que la carretera está hecho un desastre ya se los envía ya Master compañero para que lo podamos colocar esa abertura y la carretera pues no se ve muy bien tiene años de estar eso así tiene años al parecer según lo que me dice mi familia que es de Santa Bárbara habían comenzado con los trabajos pero no los han terminado no sé por qué razón esta es la parte de el lago de Yojo a este video que estamos observando ahí en pantalla que nos comparte uno de los televidentes miren hace una hora llueve muy fuerte